¡Hola my dears! ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a mi canal. Estoy de verdad feliz, emocionada. Siento que este año no he posteado mucho en YouTube como me gustaría y como debería y como lo voy a estar haciendo. Pero como saben, este año me caso. Han habido muchísimos cambios. Ya saben, este año es un año extraño. Hemos estado como locos con toda la planeación, pero ya todo se ve mucho más claro. Ya no falta nada. Estamos a menos de un mes de la boda y ya dije, ¿sabes qué? Voy a tomarme el tiempo. Voy a tratar de relajarme un poquito y distraerme grabándoles un video. Eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Estoy súper emocionada porque este video que les traigo hoy es muy distinto a cualquier cosa, siento yo, que les he grabado. Va a ser un como review de un producto que sí puede ser como de belleza porque a la mera hora como que siento que se puede incorporar muy padre con diferentes looks. Pero no es meramente maquillaje. Hoy vamos a estar haciendo como que un pequeño review. Va a ser como que entre hoy y mañana. Ahorita van a ver por qué. Pero voy a hacerles un review de pupilentes. Así es, como pueden ver aquí lo que tengo es una caja de pupilentes. Se llama TTDI, es The Third Eye. Esta es la marca de pupilentes. Yo no la había visto, pero empecé a ver que algunos otros amigos blogueros la usaban. Y me contactaron de la marca para mandarme y dije, este es mi momento. Yo siempre he pensado que los pupilentes son demasiado cool. Siento que es muy como, no sé si la palabra es tabú, pero mucha gente como que dice, no, porque pues eso no es real. Pero la verdad estamos en el año de los filtros y digo, prefiero a lo mejor usar pupilentes a estar usando todo el tiempo filtros. Así que realmente nada más he utilizado pupilentes, yo creo que máximo de verdad unas dos veces en mi vida ya han sido tipo pupilentes como de Halloween. En mi experiencia, estos que compré no eran cómodos, me lastimaron bastante. Lloraba el ojo, no podía, o sea, no podía hacer nada. Pero he visto como que buenos reviews de estos pupilentes. Vamos a ver qué tal. La caja viene así, de hecho traía unas como calcamonías, pero se las saqué y las guardé en otro ladito. Básicamente lo más importante es lo siguiente. Te vienen tus pupilentes en estas cajitas así como pequeñas. En este caso me mandaron uno, dos, tres, cuatro cajitas de pupilentes diferentes. Ahorita les voy a enseñar los tonos. Y lo que me gustó también es que trae las cajitas así individuales para guardar cada par de lentes de contacto de color. Eso está muy cool y creo que trae como que unas pinzitas y como que un aplicador para facilitar la aplicación. La verdad no sé, vamos a ver qué tal. Pero quería comentarles que eso está muy padre, o sea, que te viene como que todo el kit para que puedas mantener tus pupilentes aquí a salvo. Tengo entendido, tengo entendido que los pupilentes duran, desde que los abres duran un año, pero traen también una fecha de caducidad. Se ven bastante como bien empacaditos. La verdad me gustó eso, como que estaba nerviosa de que fuera legit o no y sí se ve legit. Ahorita les enseño los tonos, pero para enseñarles cómo vienen, vienen en como paquetitos separados, haz de cuenta. Como pueden ver trae uno, dos y aquí están flotando los lentes de contacto y vienen en un liquidito. Que justo vi un video que me enviaron de ellos de la marca como de referencia para que vean cómo se usan, cómo se ven, etc. Y escuché que la chava que estaba utilizando los dijo que no debes aplicarlos directamente de este líquido a tus ojos. Lo que se recomienda es que saques tu kit y vienen estos como botecitos de almacenamiento. Y lo que debemos hacer antes de utilizar el pupilente es dejarlo remojando en esta como solución de pupilentes, la típica, la normal, la que tú uses. Si es que usas pupilentes, no sé, para ver. Yo, por ejemplo, no, pero se la robé a Romina, shout out a mi hermana Romina. Y voy a poner ahorita mismo los pupilentes aquí para que pasen 24 horas. Y en 24 horas voy a regresar con ustedes para probármelos y que ustedes los vean. Pero bueno, quise venir con ustedes un día previo a que me los pruebe para enseñarles que venían así empacados súper bien. De hecho, los colores no los elegí yo. Ellos fueron como que no, sí, te vamos a mandar la nueva colección. Y yo de que ok, muy bien, gracias. Pero la verdad es que se ven hermosos. O sea, neta, ya me los quiero probar. Mi sueño siempre de chiquita era tener ojos más claros, tener ojos azules y así. Y digo, qué padre que los lentes de contacto te puedan hacer esa como fantasía hecha realidad. Y puedes quitártelos y ponértelos. Y siento que potencialmente, si funcionan y están buenos, podríamos integrarlos en muchos looks bastante cool. Ya mañana me los voy a poner para que ustedes vean todos los tonos. Y les voy a estar poniendo el nombre de cada tono para que ustedes digan cuál es su favorito. Pero bueno, por ahorita me voy a retirar. Voy a poner los lentes de contacto aquí en estas como cajitas. Les voy a poner el agüita. Mañana nos vemos para probarlos. Hola, my dears. Estoy de regreso no un día después, sino que un par de días después. Según yo, iba a dejarlos 24 horas reposando como les había dicho que tenía que hacerlo. Pero luego me quedé pensando de que, wey, no te has puesto pupilentes como en 5, 6, 7 años. Probablemente como 7 años. Entonces, ayer en lugar de grabarles esto, decidí practicar. Y qué bueno, porque la primera vez que me los puse, fallé como por media hora. Porque no estoy acostumbrada a usar pupilentes. Nunca he usado pupilentes ni para ver ni nada. Entonces, eso keep it in mind. Pero, una vez que le agarré la onda, creo que ya lo logré mucho más fácilmente. Y por eso decidí hacerlo hasta hoy. Dicho esto, lo que voy a hacer es probarme todos los colores en cámara. Y ustedes van a ver cómo se me ven puestos y ya al final me dicen cuál les gusta más. Así que sin más que decirles, vamos a poner las imágenes muy bellas de los pupilentes. ¡Gracias! 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 Y listo, my tears. Esos fueron los cuatro tonos de pupilentes que me enviaron. La verdad es que, no les voy a mentir, estoy fascinada. O sea, siempre le tenía como que las ganitas a los pupilentes. Pero siempre era como, no, no lo voy a hacer. Porque como que, mmm. Y siento que a mí me gustaría como que tratar al menos de quitar ese como tabú. Porque siento que incluso es como un tabú. Siento que al menos, por ejemplo, donde yo vivo aquí en Monterrey, la gente no usa pupilentes porque, no vayan a decir que qué falsa, pero bien que todos usamos filtros en Instagram. Siento que debemos cambiar esa idea de que los pupilentes es porque, ay, no te gusta tu color de ojos si eres falsa. Yo siento que así como el maquillaje, que es lo que yo hago, que puedes inspirarte. Un día quieres tener ojos así súper neutros y otro día quieres andar así como full color. Así debería ser la onda con los pupilentes. Oye, un día quieres traer el ojo verde, pues ponte el ojo verde y ponte el maquillaje colorido. Otro día quieres traer el ojo café, pues ponte el pupilente café y ponte el maquillaje como quieras. O sea, siento que deberíamos empezar, no sé qué opinan, como complementar el maquillaje con pupilentes. Al menos eso yo lo quiero hacer. Amo mi color de ojos natural, la verdad es que me gusta muchísimo. Pero siento que está padre si algún día me aburro ponerme pupilentes y jugar un poquito con los pupilentes y con el maquillaje también. Son súper cómodos. Traigo ahorita puestos los últimos que me puse, que son los verdes. Cada vez que los usas, como que te vas acostumbrando de lo cómodos que están. Estoy segura que de repente ni me voy a acordar que los traigo puestos. Y ustedes díganme, aquí en los comentarios quiero leerlos. ¿Cuál fue el par de pupilentes que más les gustó? Seguramente estaré probándome después otros colores, otros estilos. Hay muchísimos. Métanse a la página. Aquí abajito, de hecho, les voy a poner la página. Les voy a poner el link de cada uno y les voy a dejar mi código de descuento porque fueron muy amables y nos dieron un código de descuento. Lo cual se me hace bastante cool porque me lo dieron antes de probarlos y yo de que, pero wey, que así no me gustan. Pero la verdad es que me encantaron. Pueden comprarlos aquí abajito en estos links y utilizar mi código si así lo desean. Como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado mucho, que les haya servido mucho. Igualmente ya saben que a mí me ayuda muchísimo si me dejas ese bello like, ese bello like que es siempre muy bien recibido. Igualmente, si no te has suscrito, que neta, si no te has suscrito, yo no sé por qué no te has suscrito. Suscríbete a mi canal aquí en el botón de suscribirte. Igualmente, ya sabes, el mejor tip del mundo que te puedo dar es que le piques a la campanita bebé que está al lado de ese botón de suscribirte. Porque así cada vez, cada día y cada momento del año que yo subo un video te va a llegar una notificación. Y así jamás te vas a perder mis videos. Recuerda que puedes encontrarme en todas mis redes sociales como Yourjanela. Ustedes saben que me encanta conocerlos por allá y platicar con ustedes por allá. Y pues bueno, my dears, ahora sí, sin nada más que decirles, les mando un beso hasta donde quiera que estén y nos vemos a la próxima. Bye.